Desde lejos Desde lejos soy vos El canto enamorado De un pájaro De un pájaro Y ese pájaro Y ese pájaro Es mi abuelo Es mi abuelo Y es mi abuelo el que canta Es mi abuelo el que canta Que canta enamorado Que canta enamorado Canta abuelo Canta abuelo el que canta Canta enamorada Canta abuela, canta Canta abuela, canta Canta abuela, canta Canta, canta, canta Canta mi abuela, canta, canta Canta enamorada, canta, canta Canta enamorada, canta, canta, canta Canta abuelo el que canta Canta abuelo el que canta Canta abuelo el que canta Canta, 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 canta canta enamorada, canta, 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 desde lejos, desde lejos oigo, el canto enamorado, de un pájaro, de un pájaro, y ese pájaro, ese pájaro, es mi padre, es mi padre, es mi padre el que canta, es mi padre el que canta, que canta enamorado, canta, 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 can Aguila Águila 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 Desde lejos, desde lejos oigo El canto enamorado de un pájaro De un pájaro, y ese pájaro, y ese pájaro Es mi hermano, es mi hermano Es mi hermano el que canta, es mi hermano el que canta Que canta enamorado, que canta enamorado Canta hermano, canta, 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 canta Mi hermano canta, 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 canta Canta mi hermano, canta, canta, canta Canta enamorado, canta, canta, canta Desde lejos, desde lejos oigo El canto enamorado, de un pájaro De un pájaro, y ese pájaro, y ese pájaro Es mi hermana, es mi hermana Es mi hermana que canta, es mi hermana la que canta Que canta enamorado, que canta enamorado Canta hermana, canta Canta hermana, canta Canta mi hermana Canta enamorada Canta, canta, canta Desde lejos, desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro Y ese pájaro es mi hijo, es mi hijo el que canta, que canta enamorado Canta hijito, canta, canta, canta hijito, canta, canta, canta mi hijo, canta enamorado Canta, canta, canta desde lejos, desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro Y ese pájaro, ese pájaro, es mi hija, es mi hija, es mi hija que canta, es mi hija la que canta, que canta enamorada Canta hijita, canta, 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 canta mi hija, canta, canta, canta enamorada Canta, 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 canta Águila Aguila, Aguila. Aguila, 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 Aguila